Despierta mi la voz Hay que intentar una última labor Un vano oficio que le dé fin a lo que di principio Y cuando esta canción no suene más Que calle mi la voz He concluido ¿Podrá mi canto conmover su alma? ¿Cuando el desierto pueda oír un grito? ¿Cuando las lunas rompan el cráneo? ¿Por qué cantar, gemir, perder la calma? No lo hagas mi laudio He concluido A veces suspiro A veces canto A veces río A veces sufro Y dudo tanto que te pregunto ¿De qué manera yo te he faltado? Si estás contenta Yo soy feliz Cuando tú sufres A mí me duele Yo te venero Y tú mereces Cuanto te puede entregar de mí ¿Cuántas maravillas provoca el amor? Vengan a verlas en mí ¿Para qué buscarlas en otro mejor Cuando las hallan aquí? ¿Por qué de las cosas que en el mundo viven Con las que son más extrañas Hay que compararme? Miren donde miren El amor Eso me causa He visto rosas He visto rosas rojas Blancas Rosas Pero ninguna rosa En sus mejillas Y hay mil olores Con mejor aroma Que el hálito de hiel Que ella destina Doy fe Doy fe De que no te amo Con mis ojos Pues ellos ven en ti Mil y una lacras No así mi corazón Que ignora todo lo que ellos miran mal Y te idolatra No admito oposición A que dos almas Se enlacen Si son fieles No hay amor Cuando ante el cambio Los amantes cambian O los separa Una separación No El amor Es como un recio faro Que mira la tormenta Y no se simbra La estrella De los barcos extraviados Cuya altitud No iguala su valía Que calle y la uva Pues ya cumplimos La última labor El vano oficio Ya dimos fin A lo que di principio Que esta canción Apague su sonido Que calle mi laud Hemos concluido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!